Al alejarte de Dios, has provocado un vacío inmenso en tu corazón. Y ahí nadie ha podido entrar que pueda hacerte sentir alegría, gozo, paz. Andas tan inquieto y tan preocupado que la intranquilidad agobia tu vida. Ahora, te sientes muy agobiado, muy cansado. Hoy Jesús quiere decirte en Mateo 11, 28, venid a mí los que están cargados y agobiados, que yo les aliviaré. El vacío grande que hay en tu corazón, sí, lo provocaste porque alejaste a Dios de tu vida, de tu trabajo, de todos los quehaceres que llevas en la vida diaria. Ahora, no sientes tranquilidad, no puedes dormir tranquilo, no puedes vivir tranquilo. Sientes una intranquilidad tan enorme, una angustia tan profunda. Sientes una tristeza en lo más profundo de tu corazón y no sabes qué hacer. No sabes dónde encontrar la paz, no sabes a dónde ir. Los mismos discípulos, cuando Jesús le exigía, y ellos veían la vida de Jesús. Ellos, dice la palabra del capítulo 6, 68, de Juan, se fueron uno a uno. Y Jesús le dice a ellos, ¿ustedes también quieren irse? Pedro, aquel inquieto Pedro, aquel viejo Pedro, le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si sólo tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, sólo Jesús tiene palabras de vida eterna. Sólo Él puede llenar tu vida, sólo Él puede llenar tu corazón, sólo Él puede poner gozo, paz en tu vida. Tu corazón que anda tan angustiado, tu corazón que anda tan cargado, tu corazón que anda tan intranquilo. Pero, hoy, quiere Jesús llegar ahí, y sentarse contigo ahí en tu interior, y preguntarte, ¿qué te pasa? ¿Por qué te sientes tan inquieto? ¿Por qué te sientes tan cargado? Hoy vengo a poner paz a tu vida. Hoy vengo a poner paz a tu corazón. Hoy vengo a decirte que solamente yo puedo dar paz. Sí, hermano y hermana, solamente Jesús. Por eso, la samaritana, en el capítulo 4 de Juan, aquella mujer que fue tan inquieta, queriendo encontrar agua en el pozo de Jacob, allí estaba Jesús. Allí estaba Él, y Él quiere entablar una conversación con ella, y le dice, oye, mujer, dame de beber. Aquella mujer, porque andaba con tantas cosas en su interior, porque andaba con tanta inquietud, tan agobiada en su vida, Oye tú, Jesús, ¿cómo tú que siendo judío me pides a mí que soy samaritana, agua de beber? ¿Acaso no entiendes tú que entre ustedes y nosotros hay una gran amistad? Y Jesús, mirando a aquella mujer tan agobiada, aquella mujer con tantas cosas feas en su corazón, le dice, Si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma me darías a mí de beber, porque yo tengo agua de vida eterna para ti. Señor, pero cómo tú puedes sacar agua del pozo, el pozo es profundo, y cómo tú puedes sacar agua si no tienes con qué sacarla. El agua que yo doy, dice Jesús, es el agua de vida, el agua que da eternidad. Hermano, y aquella mujer está entendiendo que el Jesús que está hablando es el profeta, es el Hijo de Dios, que el Jesús que está hablando es el que puede levantar, que el Jesús que está hablando es el que puede dar vida y vida eterna, y vida en abundancia. Y entonces, aquella mujer, según Jesús le está hablando, comienza a recibir paz en su corazón, porque cuando Jesús habla, Jesús proporciona paz, cuando Jesús habla, Jesús proporciona gozo, alegría. Entonces, el gozo que ella está recibiendo ahora, es un gozo extraño, un gozo que da paz, un gozo que da alegría, porque ahí está Jesús, ahí está el maestro, ahí está el que da vida, ahí está el agua que refresca, el agua que levanta, ahí está Jesús. Hermano y hermana, entonces sí, ahora sí, ella acepta el agua que Jesús le está brindando. Mi hermano, mi hermana, tú eres cristiano, tú quieres ser realmente hijo de Dios, tú quieres encontrar a Jesús, tú quieres sentir el gozo que nunca has encontrado, tú quieres dormir tranquilo o tranquila, caminar en este mundo con una paz infinita en tu corazón. Dios abre ese corazón, abre ese corazón, como también lo abrió la samaritana, y ella, porque sabía que era Jesús, el que había puesto el gozo, la alegría, la paz, salió por las calles y los caminos, diciendo, he encontrado, he encontrado el maestro, he encontrado la salvación, he encontrado el que me ha dicho todo lo que yo venía haciendo, ahora soy feliz, ahora no tengo necesidad de hacer cosas, bendito Dios, que pongan intranquilidad y angustia en mi corazón. Mi hermano y hermana, recuerdo una vez que estuve visitando allí Los Ángeles de California, al llegar donde iba a tener un fin de semana de retiro, allí me encuentro con un señor de unos 50, 55 años, un señor que parecía de 80 años. Aquel hombre se veía agobiado, se veía con mucha angustia en su interior, mucha inquietud, aquel hombre preocupado, aquel hombre tan cargado, recuerdo cuando alguien me puso a hablar con él, decía él, ya yo no quiero la vida, no quiero seguir viviendo como estoy viviendo, porque no tengo esposa, no tengo hijos, tengo 5 años que estoy durmiendo en la calle, bajo droga, bajo alcohol, y aquel hombre lloraba cuando me contaba lo que había pasado en su vida, y me decía, el alcohol, la droga, hicieron que mis hijos, que mi esposa, se fueran de mi lado, desde entonces, sí, aunque vengo con tanta angustia desde hace tantos años en mi corazón, siento no tener vida, siento que mi vida se ha ido, y aquel hombre lloraba, y aquel hombre decía, porque mis hijos y mi esposa se han ido, para qué quiero seguir viviendo, porque solamente en el alcohol, en la droga, puedo desahogar mi pena, y aquel hombre decía, porque Dios me ha abandonado, porque Dios se ha alejado de mi vida, porque Dios ya no está conmigo, ¿a dónde está Dios? Dios, ¿dónde está ese que me ha llamado? ¿dónde está aquel que dio la vida por mí? ¿dónde está aquel que un día murió en la cruz por mí? ¿dónde está? Y las lágrimas bajaban por sus mejillas, consternado, angustiado, con un dolor profundo en su corazón, aquel hombre caía desplomado, sin fuerza, agobiado, el dolor pesaba tanto en sus hombros, y en su vida, que no le permitía quedarse de pie, es entonces que comienzo a decirle, vamos a orar, yo conozco a alguien que hoy quiere aliviar tu pena, conozco a alguien que hoy quiere poner vida nueva en ti, conozco a alguien que hoy quiere restablecer tu vida, poner quietud en tu corazón, y ese es Jesús de Nazaret. Hermano y hermana, comienzo a orar por Él, cuando estoy orando por Él, siente que algo está pasando en su interior, siente que su corazón comienza a latir de una manera diferente, Jesús está llegando, sí, Jesús está llegando. Mi hermano, y lo grande de todo esto es, que algo, algo, algo cambió no solamente su rostro, sino también su corazón, ahí estaba Jesús haciendo de él un hombre nuevo, ahí estaba Jesús haciendo de él vida nueva, aquel hombre comenzó entonces a llorar, ahora diferente, alegría había en sus ojos, alegría había en sus labios, alegría había en su corazón, y su vida se transformó, y nunca puedo olvidarme. Hermano, ¿cómo pasó aquel hombre aquel fin de semana, qué alegría, a todo el mundo avanzaba, a todo el mundo sí le decía, algo ha pasado en mi vida? Y recuerdo hermano, que al año siguiente, vuelvo otra vez a Los Ángeles de California, y allí me encuentro con aquel, ahora diferente, ahora se veía gozoso, ahora se veía con una mirada diferente, ahora podía sonreír, y le pregunto, ¿cómo te sientes ahora? Y decía él, mi vida es otra, porque ya encontré a Jesús, porque ahora camina Jesús conmigo, ya no tengo necesidad de droga, ya no tengo necesidad de alcohol, ya no tengo necesidad de mujeres en la calle, porque he encontrado a Jesús de Nazaret, y nunca olvido lo que me dijo, No, padre, mis hijos, mi esposa, no han regresado, pero ya mi vida es diferente, ahora siento que aunque no hayan regresado, mi corazón desborda de alegría, sí, porque he encontrado a Jesús de Nazaret, y nada en este mundo me hace falta, porque todo lo tengo en él. Por el mundo me pasé en busca de alegría, por el mundo me pasé en busca de amor, y llené todo mi ser, de cuantas cosas, en el mundo me encontré, y llené todo mi ser, de cuantas cosas, de cuantas cosas, en el mundo, en el mundo, encontré, y me encontró Jesús, Jesús, el Nazareno, y medio de sus locos, el Padre vuelo, y me encontró, Jesús, Jesús, el Nazareno, y me encontró Jesús, Jesús, el Nazareno, y me encontró Jesús, y medio por llorar, Y me dio por llorar frente al Padre Pude reconocer, pude reconocer mis males Y me encontró Jesús, el Nazareno Y me dio de sus locos, el Padre vuelo Y me encontró Jesús, el Nazareno Y me dio de sus locos, el Padre vuelo Y me encontró Jesús, el Nazareno Y me dio de sus locos, el Padre vuelo Los Evangelios nos hablan de el personaje Jesús Y en tantos pasajes nos hablan de su persona De su vida, de sus acontecimientos Nos hablan de Él Nos hablan de los prodigios que Él hacía Nos hablan de cómo Jesús sanaba a los enfermos De cómo Él acudía a aquellos que tenían una gran necesidad Nos hablan de su poder Y por eso muchos cuando oían hablar de Jesús Querían acercarse a Él Querían verle hablar Querían oírlo hablar Y muchos solo con verle sanaban Muchos solo con oírle sanaban Muchos con solo tocar su manto también podían sanar Y en tantos pasajes nos dicen las Escrituras Que llegaban enfermos, ciegos, cojos, lisiados, hasta indemoniados Y todos ellos quedaban sanos ¡Qué poder el de Jesús! ¡Qué grande era Jesús! Por eso su fama se extendió por todas partes Y la gente gritaba cuando veía a Jesús ¡Es Jesús de Nazaret! Y la gente comentaba lo que pasaba y lo que veía Y la noticia se iba divulgando por todas partes Porque ahí andaba el Nazareno Ahí andaba el Hijo de Dios Ahí andaba el profeta de los profetas Ahí andaba el maestro de los maestros Ahí andaba Jesús Hermano, y dice la palabra en el capítulo 19 de Lucas Que allí había un hombre que tenía mucho dinero Un hombre llamado Saqueo Un hombre que era recaudador de impuestos Y dice la palabra que él comenzó a tener deseos de conocer a Jesús Sí, porque todo el mundo comentaba Lo de Jesús el Nazareno Lo del Hijo del Carpintero Todo el mundo en las calles, en los campos, en las ciudades Y en todas partes hablaban de Jesús La noticia era Jesús La novedad era Jesús Y aquel hombre quería, quería ver a Jesús Porque sus amigos se habían convertido Muchos de ellos andaban detrás de Jesús Muchos de ellos que él conocía andaban con Jesús Y a él entonces, sí, le entró el deseo de ver a Jesús Y dice la palabra que ahí se acercaba Jesús Y decía él, yo quiero ver a Jesús Sí, yo quiero ver a Jesús Es lo que a ti hoy también te ha de inquietar Ver a Jesús Encontrarte con Jesús Y dice la palabra que Saqueo llegó Había una gran multitud Que venía con Jesús Y dice la palabra que Saqueo quería verle Pero él no podía verle porque era pequeño Era bajo de estatura Sí, porque su corazón estaba negro Porque su corazón estaba sucio Porque su corazón estaba impecado Y aquellos que anden con corazones sucios e impecados No pueden ver a Jesús No pueden entrar al reino de los cielos No pueden entrar Por lo tanto, los que anden con corazón extraviado No pueden ver a Jesús Porque ver a Jesús Encontrarse con Él Es entrar y ver el reino de los cielos Entonces, hermano y hermana Aquel hombre llamado Saqueo Él quería verle Y decide subirse a aquel árbol Y dice la palabra Que allí estaba Saqueo Mirando hacia abajo La multitud venía Y a todos miraba Y no podía aún ver a Jesús Porque le hacía falta un corazón sincero Porque le hacía falta un corazón lleno de amor Porque le hacía falta un corazón lleno de la presencia de Dios Entonces sí, sólo así podía ver a Jesús Y dice la palabra Que Jesús, debajo del árbol Se queda mirando hacia arriba Jesús ya estaba mirando a Saqueo Pero Él no podía ver a Jesús Jesús con su corazón puro Con su corazón limpio Miraba a Saqueo Y Saqueo, mirando hacia abajo No puede mirar a Jesús Y entonces Jesús le dice Saqueo, baja de ese árbol Hoy tengo que quedarme en tu casa Baja de ese árbol Porque hoy Hoy quiero llegar a tu casa Saqueo Cuando escucha la palabra de Jesús Le está hablando Jesús Le está hablando el Maestro Inmediatamente baja del árbol Y aquel hombre sin portal que pudiera caerse Baja rápido del árbol Porque le había hablado Jesús Hermano, hoy te está hablando Jesús Hoy te está diciendo Jesús Baja de ese árbol del rencor Baja de ese árbol del odio Baja de ese árbol de la mentira Baja de ese árbol Y deja esa mujer que no es tuya Ese hombre que no es tuyo Baja de ese árbol Y deja las cosas que están desagradando a Dios Y solamente así Podrá encontrarte con Jesús Y Saqueo Dispuesto a todo Baja del árbol Abraza a Jesús E invita a Jesús A su casa Hermano, anda Invita a Jesús a tu casa No dejes de invitarle Es el momento más apremiante de tu vida Es el momento más especial de tu vida Hoy Jesús te está llamando Hoy Jesús te está clamando Hoy Jesús te lo está diciendo Ahora Anda, baja del árbol Porque hoy quiero quedarme en tu casa Hoy quiero quedarme en tu corazón Hoy quiero vivir en tu corazón Hoy quiero sentir calor nuevo de tu corazón Y Saqueo rápido va a la casa con Jesús Allí Saqueo Admirado Consternado Por lo que está pasando Allí Saqueo Sorprendido Por lo que está viendo Se pone de pie En medio de la multitud Que también le rodea Mira a Jesús Y le dice Maestro Maestro Hoy Voy a dar la mitad de mis bienes Aquellos necesitados Y cuatro veces más A los que le he robado Allí estaba Saqueo Dejando la avaricia Dejando el orgullo Dejando el egoísmo Dejando aquello que le ataba el dinero Saqueo Quiere encontrar a Jesús Y Saqueo Que toma esta decisión Ahora También Está con Jesús El que no se dé ganar en generosidad El que dice Dar el ciento por uno El que dice Dar la vida eterna Allí está él Allí está Jesús Se pone de pie Y dice Saqueo Hoy Ha llegado la salvación A tu casa Hoy Saqueo Ha entrado la salvación Aquí A tu casa Y se queda en tu casa Porque hoy tú entras A participar De la vida nueva Del reino de los cielos Allí está Saqueo Que alegría Hermano y hermana Decídete hoy Tú que estás angustiado Porque tu familia anda en malos pasos Angustiado porque tu esposo Aún no deja el licor Aún no deja esa mujer ajena Angustiada porque Aún todavía no entiendes Que ahí tiene que entrar Jesús O tú estás angustiado Porque tu esposa no te ama No te quiere Porque sientes el rencor En tu vida Porque sientes que la vida Se está destruyendo Porque sientes que está Destruyéndose la familia Hoy Jesús Te quiere decir Ha llegado la salvación A esta casa Hoy entro a esta casa Y hoy me quedo En esta casa Hoy llegó la vida A esta casa Hermano y hermana No tengas miedo Llegó Jesús A tu vida No tengas miedo Llegó el amor A tu vida Recuerda Déjale el espacio Solamente a Él Solamente a Jesús Él quiere llegar A tu vida Y quiere darte La vida nueva Quiere darte El reino de los cielos Bendito sea mi Señor Sigue mirando A tantos Que hoy Señor Como saqueo Se deciden Para seguir una vida nueva Que tantos Como saqueo Señor Quieren vivir La gracia De la eternidad Hermano Quizás Tú estás pasando Por lo que pasó Saqueo Pero saqueo Al encontrarse con Jesús Él no quiso quedarse En ese encuentro Quiso ir mucho más allá Y llevó a Jesús A su casa Allí Compartió Sus bienes Con Jesús Lo sentó a la mesa Le brindó de comer Lo sentó en su sala Le brindó atención Como queriendo decir Jesús Mi vida es tuya Mi casa es tuya No te apartes más De mi vida Hermano y hermana Saqueo dejó el odio Saqueo dejó el rencor Saqueo dejó la ironía Dejó el orgullo Dejó el egoísmo Hoy Jesús A ti también te está invitando A que lo lleves A tu casa Y que comiences a vivir Una vida nueva Deja hoy lo que está haciendo Dedícale tiempo al Señor Porque Jesús Quiere arrancar Esa angustia que lleva Porque Jesús Quiere que tú puedas dormir Ya tranquilo En tu casa Porque Jesús Quiere que tú sientas Paz en tu corazón Porque hace tanto tiempo Que no puedes dormir Porque hace tanto tiempo Que no puedes conciliar el sueño Porque hace tanto tiempo Que no te sientes amado Por nada Ni por nadie Porque hace tanto tiempo Que te sientes rechazado Rechazada Tanto tiempo Que no puedes sentir La alegría Que antes sentías Ahora Jesús Te quiere decir Como dice la palabra En Isaías 49.15 Porque son muchos Los que se han olvidado de ti Porque son muchos Los que te rechazan Porque son muchos Los que te maltratan Porque no te sientes Amado por nadie Y hoy te dice la palabra ¿Acaso puede una mujer Olvidarse del niño que quería? ¿O dejar de querer Al hijo de sus entrañas? Pues bien Aunque alguno lo olvidase Dice el Señor Yo nunca me olvidaré de ti Hermano Jesús te lleva grabado O grabada En las palmas De sus manos Para nunca olvidarse de ti Porque su amor Para ti Es grande Es intenso Dale hoy Tu corazón Al Señor Señor Jesús Ven a sanar A tantos A tantos que lloran A tantos que sufren A tantos olvidados Ven a sanar A tantos que hoy Jesús Necesitan Del amor infinito Tuyo Jesús sana tantas heridas Sana tanto dolor En el corazón Sana tanta angustia Señor Y hoy Pon alivio En su alma Y alivio En su corazón Gracias mi Jesús Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia A través de María En un pequeño pueblo Nació ¿Quién por mí Moriría Como un humilde hombre Siendo Dios Para salvarnos del pecado En la cruz En la cruz Por mí Moriría Permitiendo ser Crucificado Para darnos La salvación Tan grande fue su amor Tan grande fue su amor Que para rescatarnos Se entregó Tan grande fue su amor Tan grande fue su amor Siendo Y siendo Dios Se hizo Como yo Tan grande fue su amor Nos dejó su legado, y tan solo en tres días resucitó, para ser glorificado, como hombre y como Dios, para salvarnos del pecado. En la cruz por mí murió, permitiendo ser crucificado, para darnos la salvación. Tan grande fue su amor, que para rescatarnos entregó. Tan grande fue su amor, que siendo Dios te hizo como yo. Tan grande fue su amor, que siendo Dios te hizo como yo. Tan grande fue su amor, que siendo Dios te hizo como yo. Tan grande fue su amor, que siendo Dios te hizo como yo. Cuando pedimos con fe a Jesús, Jesús se detiene y hace la obra. Porque el ser perseverante en la fe, nos hace entender que allí, mi necesidad, que está en el corazón de Jesús, entonces yo puedo conseguirla. Porque estoy diciendo al Señor constantemente, anda Jesús, que tú puedes, anda Jesús, que tú puedes hacer la obra que yo estoy necesitando. Recuerdo en el pasaje del capítulo 1835 de Lucas, allí había un ciego, el ciego de Jericó. Y dice la palabra, como la fama de Jesús se había extendido por todas partes, también a los oídos del ciego había llegado el poder de Jesús. La sanación que Jesús iba haciendo por las calles de Israel. Y entonces, el ciego de Jericó, escuchó una gran multitud que se acercaba. Él quiere, no solamente ir en la multitud, él quiere encontrarse con Jesús. Porque el ciego de tantos años, allí, comenzaba a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y gritaba insistentemente, él creía que Jesús podía sanarle. Él creía que Jesús podía hacer la obra. Y aunque la multitud y el pueblo le decía, oye ciego, ¿por qué tanto molesta al maestro? Él insistía, él tenía fe en el Señor. Porque la fe es insistencia. Y él creía que si seguía insistiendo, Jesús podía escucharle. Y Jesús, hermano, después de tanto escuchar aquella voz entre la multitud, aunque tantos gritaban, eh Jesús, es Él, es el Hijo de Dios, es el que hace milagro. Había una voz que él distinguía entre la multitud. Y era la voz del ciego. Porque esta voz llegaba hasta Jesús con una fe diferente, con un toro diferente. Llegaba a Él pidiendo compasión. Llegaba a Él pidiendo misericordia. Y para Él era imposible sanar. Sí, para Él era imposible sanar. El ciego creía que no podía sanar. Y que los médicos no podían darle la salud y hacer que Él viera. Pero Jesús sí podía. Y Él creía que Jesús tenía el poder. Él creía que Jesús podía hacerle ver. Hacerle ver la humanidad. Hacerle ver al mismo Jesús. Hacerle ver desde el corazón. El ciego creía que Jesús tenía el poder. Y por eso insistía. Y por eso gritaba, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y tú, hermano y hermana, quizás tú también como el ciego, estás pasando por un momento grave, difícil. ¿Tienes tantos años tomando esas pastillas? ¿Quizás estás en tratamiento para ser prontamente operado? ¿Tienes constantemente consulta con el médico? ¿Y sientes que cada vez estás peor? ¿O sientes que el médico te ha dicho, te quedan tantos días de vida? ¿Tantos meses de vida? ¿Tantos años de vida? ¿Y andas deprimido? ¿Y andas sin horizonte? Hoy te quiero decir, hermano y hermana, Jesús es el que tiene la última palabra. No es la medicina, no es el médico, porque donde llega el poder, el conocimiento de los médicos, ahí comienza el poder glorioso del que sana, del que salva, del que hace la obra de Jesús de Nazaret. Hermano y hermana, y eso creía el ciego. Por eso él insistía. Jesús se detuvo y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Sí, Señor, yo quiero ver, yo quiero ver, Señor. Y Jesús entonces le impone las manos a aquel ciego y a aquel comienza a ver. Hermano, yo sé que tú quieres caminar. Yo sé que tú quieres quedar limpio de ese cáncer, de ese sida. Yo sé que tú quieres sanar de esa enfermedad. Yo sé que tú quieres sentir que tu vida sea normal entre los demás. Aquí está Jesús. Señor Jesús, comienzas tú a levantar tantos paralíticos. Comienzas tú a sanar tantas enfermedades. Comienzas tú a mirar tantos que ya no pueden más. Que ya sienten que su vida termina. Porque la esperanza y la medicina ya no la tienen. Señor, la esperanza eres tú. Señor, el poder es tuyo. Señor, levanta tantos que hoy andan angustiados. Levanta tantos que hoy no pueden más. Levanta tantos que hoy ya no pueden ni resisten su enfermedad. Tú puedes sanar. Gracias, Jesús, porque yo sé que tú estás sanando a tantos, Jesús, con enfermedades graves, con enfermedades que no resisten. Gracias, porque yo sé que hoy tú lo estás levantando. Levantando, hermano, quiero decirte en este día de hoy, los médicos ven como imposible que tú puedas sanar. Los médicos creen que es imposible, que ahí la medicina no puede hacer nada. Pero lo que es imposible para el hombre, para la medicina, es más que posible para Dios. Hoy crees y verás la gloria de Dios. Gracias, Jesús. No sé si estás enfermo, no sé cuál es tu enfermedad. Si es de tu cuerpo o de tu alma, el Señor te puede sanar. Solo basta que tengas fe y sanado serás. Para Él, no hay por qué temer, no importa que te hayan dicho que tu vida vas a perder. Si nada es imposible para Él, no hay por qué temer, 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 no hay por qué temer. Nada es imposible para Él, no hay por qué temer, no hay por qué temer, no hay por qué temer. La presencia del Señor, no hay por qué temer, no hay por qué temer, no hay por qué temer. Si nada es imposible para Él, no hay por qué temer, no hay por qué temer, no hay por qué temer, no hay por qué temer. Nada es imposible para Él, no hay por qué temer, no hay por qué temer, no hay por qué temer, no hay por qué temer. No importa cuál sea tu enfermedad, sea lo que sea, en el nombre de Jesús, tú puedes sanar, porque nada es imposible para Él. Bien, mis hermanos, qué bonito es poder glorificar, alabar y bendecir a Dios. Esta noche, esta noche, noche muy especial, porque creemos que si aquí han venido los grandes, en música popular, ¿cómo no puede venir el grande de lo más grande, Jesucristo el Señor? Por eso esta noche, dedicada a la Santísima Virgen María, y por supuesto con ella, dedicarle esta noche a su gran Hijo Jesucristo. El que un día nos fue llamando uno a uno, el que un día fue sacando a todos estos jóvenes, de allí precisamente de la droga, del satanismo, del alcoholismo. Y hoy decimos al mundo, que no se puede ser feliz, si Dios no habita en el corazón. Por eso, mi hermano, mi hermana, nosotros todos que hemos venido a glorificar a Dios, vamos todos a dar la gran bienvenida al Rey de Reyes, el que vive, el que reina, el que hoy te ha traído a este lugar, para que glorifique bendito Dios, su nombre santísimo. El nombre que está por encima de todo nombre, Jesús Eucaristía, bendito y alabado sea mi Señor y mi Dios, que entre el Rey de Reyes, que entre Jesucristo, que venga el Señor, el que está por encima de todo nombre, bendito y alabado sea Dios, alabado sea Dios. Hermano, levanta tus manos, hoy es para glorificar, alabar el nombre de Dios, levanta tus manos y bendice y glorifique el nombre de Dios, levanta tus manos hermano y hermana, porque hoy, 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 en esta noche tan especial, tú viniste para alabar, tú viniste para glorificar, tú viniste para bendecir al Rey de Reyes, el León de Judá, el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin, que suene esa palma para Jesucristo, bendito y alabado sea mi Dios. Alabado seas, mi Señor, alabado seas, alabado seas, alabado seas, alabado seas, mi Señor. Mueve tus manos y cántale, exaltado seas, mi Señor. Exaltado seas, mi Señor, exaltado seas, exaltado seas, exaltado seas, mi Señor. Adorado seas, mi Señor. Adorado seas, mi Señor Adorado seas, adorado seas Adorado seas, mi Señor Loado seas, loado seas Adorado seas, mi Señor Loado seas, mi Señor Loado seas, loado seas Loado seas, mi Señor Bendecido seas, mi Señor Bendecido seas, mi Señor Bendecido seas, bendecido seas Bendecido seas, mi Señor Mi hermano, mi hermana Que bueno es alabar y glorificar el nombre de Dios Yo sé que tú viniste hoy No viniste porque tú quisiste venir No viniste porque venía el Padre Chielo a este lugar No viniste porque te invitó tu mamá, tu papá, tu amigo Tú viniste porque Jesús te invitó Por eso, mi hermano, hoy todas las palabras quedan cortas Todas las acciones de gracia quedan cortas Hoy todos los gestos quedan cortos Porque hoy está con nosotros aquel que reina Aquel que vive Aquel al cual toda rodilla Bendito mi Dios Se ha de arrodillarse Por eso levanta tus manos, mi hermano y hermana Y glorifícale, y alábale Y bendito mi Dios Y abre tus labios Y dile bendito y alabado sea mi Dios Aleluya, gloria por siempre, Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado sea, alabado sea mi Señor Señor, aquí estamos tus hijos Hoy venimos sintiendo en nuestros corazones El deseo grande, Señor De que tu presencia, tu gloria se manifieste Mira cuantas necesidades Hoy Señor, te hemos traído Mira cuantas necesidades Hay en nuestros corazones Bendice este pueblo, Señor Bendice la familia, Señor Bendice a todos los que estamos aquí, Señor En este día tan especial Bendice, Señor, este pueblo Bendice tu iglesia, Señor Sigue, Señor Sigue, Señor Derramando tus bendiciones Por eso, mi hermano, mi hermana Abre tus labios Y cántale al Señor Que Él es bendito y alabado Por los siglos de los siglos Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor En ese aplauso al Señor Que te bendice Bendito Dios Dale ese aplauso grande al Señor Gracias, Señor Gracias por tu poder Cuando te sientas solto Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas solo Escucha esta canción Y verás que Jesucristo Alegrará tu vida Piensa que el mundo es grande Que hay alguien como tú Y el mundo te ha robado Un poco de felicidad ¿Cómo que dice? Llora si quieres llorar Y el llanto ya se llena el alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar El llanto ya se llena el alma El llanto ya se llena el alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Cuando te sientas sola Con ganas de llorar Confía en Jesucristo Confía en Jesucristo Y cuéntale tus penas Cuando te sientas sola Escucha esta canción Verás que Jesucristo El llanto ya se llena el alma El llanto ya se llena el alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Llora si quieres llorar El llanto ya se llena el alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Acompáñanos Llora si quieres llorar Que el llanto ya se llena el alma Que el llanto ya se llena el alma También yo me he sentido solo Con la vida vacía y sin amor Hoy, hoy Jesús te quiere mirar al corazón Si, hoy Jesús te quiere mirar al corazón Y hoy Jesús quiere poner esa chispa de amor Que ahora te está haciendo falta Y a veces dice todo me sale mal Y a veces dice ya no aguanto más Y a veces dice bendito sea mi Señor ¿Por qué Señor tengo que sufrir tanto? Y a veces hasta has pensado arrancarte la vida Y a veces hasta has pensado irte de tu casa Y a veces hasta has pensado bendito Dios Ya no querer existir más en este mundo Pero hoy Jesús te quiere mirar al corazón Si, si, si Jesús Hermanos cierra tus ojos Comienza a sentir en este momento Que algo diferente quiere pasar en tu vida Cierra tus ojos y comienza a sentir Que hoy Jesús quiere poner ahí en tu corazón Lo que te ha hecho tanta falta Señor Jesús En este momento Comienza a derramar tu amor Bendito y alabado sea Jesús Cierra tus ojos y comienza a traer a tu mente tu recuerdo Tus experiencias negativas Sí, traerle a tu mente ahora No te preocupes Cierra tus ojos y trae ahora eso que te ha hecho daño Quizás un día Quizás un día fuiste violado, violada Y hoy hay un guapa y se recorre en tu corazón O un día en el vientre de tu mamá fuiste maltratado Tu papá quizás nunca quiso que tú nacieras O quizás quiso que tú fueras hembra y eres varón Y hoy sufres Pero hoy Jesús te quiere mirar al corazón Enséñame a decirte quiero Enséñame a decírtelo Enséñame a decírtelo Enseñame a decírtelo El Señor Enséñame a decirte quiero Te quiero, Cristo, enséñame a decírtelo Enséñame a decirte quiero Enséñame a decírtelo Enséñame a decirte quiero, Padre Enséñame a decírtelo Hoy Jesús te quiere mirar, corazón Señor mira a tus hijos en esta noche tan especial Hermanos si alguna vez te ha hecho falta esta palabra Siente en este momento Jesús diciéndote que te quiere Siente Jesús sacando ese reloj profundo que lleva en tu corazón Siente Jesús en este momento ahí abrazándote Diciéndote que tú eres importante para Él Quizás no te lo ha dicho otro Pero hoy Jesús te lo quiere decir No importa que te salgan lágrimas No importa que quieras llorar Lo importante es que Jesús te quiere mirar al corazón Que Jesús hoy quiere sacar ese dolor inmenso Que llevas en tu vida A veces te sientes solo A veces te sientes sola A veces te sientes desamparado A veces te sientes desamparado Y no encuentras a alguien que te pueda decir Te amo Te quiero Enseñame a decirte quiero Cristo Enseñame a decirte quiero Hermanos Hermanos Abrace para que le besen Para que le besen Para que le digas te quiero ¿Quién sabe los momentos amados? ¿Qué le ha pasado? Abrázalo Y quédate con Él o con ella abrazado Si quédate con Él o con ella abrazada Y siente en este momento a Jesús abrazándote Porque hoy Él te quiere hacer nuevo Hermana, hermana Si quédate abrazado Y siente con esta canción Como Jesús A ti también te quiere abrazar No quiero seguir igual Quiero una vida nueva Quiero aprender a amar Con el amor que nada espera Resucítame Señor Rompe todas mis cadenas Te abro mi corazón Llénalo de tu promesa Llévate mi tristeza Llévate mi soledad Lléname de tu Espíritu Y nada más Llévate mi tristeza Llévate mi tristeza Señor Llévate mi soledad Lléname de tu Espíritu Y nada más Cántale tú también Llévate mi tristeza Llévate mi soledad Lléname de tu Espíritu Lléname de tu Espíritu Y nada más Llévate mi tristeza Señor Llévate mi soledad Lléname de tu Espíritu Lléname de tu Espíritu Y nada más Llévate mi tristeza Señor Llévate mi soledad Llévame de tu Espíritu Y nada más Bendito Dios 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 The world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows ever increasing I won't let you go Hearts of fire, through and through Follow me, I'll follow you We will pursue Everything together do Tests and trials, love renew Yeah, we've made it We've always been proven true We've always been proven true Still the world that tries to steal our hope Tries to make us numb But our love has overcome And you, my dear, you are my prize When I look into your eyes Love overflow, I'm never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never letting go Never ceasing, our love grows ever increasing Never letting go Never letting go Never letting go All my life I give to you Love breakthrough, I'm never letting go Never ceasing, our love grows ever increasing I won't let you go We were made We were made for Each other I won't let go